Vamos a una segunda vuelta donde la diferencia entre defender la democracia, la justicia social, los derechos sociales, el medio ambiente y el retorno de una mafia política organizada debe ser derrotada por un pueblo consciente e informado. Y en ese sentido hemos firmado un documento con Pedro Castillo en el que nosotros estamos planteando la necesidad de no traicionar la esperanza del pueblo para una nueva constitución con justicia social, con respeto de los pueblos originarios, con respeto del medio ambiente. Con el segundo punto de ese acuerdo es el combatir la salud y la educación, convertirlas en derechos fundamentales. Y para eso es importante recuperar la inversión pública, mejorar la gestión pública para que haya salud, educación para todos. que se termine con el proceso de vacunación, que se reactive la salud primaria, que se respeten los derechos de los más pobres que estén siendo los más afectados. El tercer tema es la reactivación económica, el tema es además la generación de empleo basado en pequeñas y medianas empresas y en el apoyo a la pequeña agricultura. El cuarto tema está relacionado con la lucha contra la corrupción.